Una nueva edición del Maratón Solidario. Sí, el segundo y último por ahora, cálculo, Solidario. En la ampliación urbana, todo igual que el anterior. El domingo 2 de septiembre, 14 y 30 horas la alargada. La inscripción va a estar abierta a las 13 horas. Y bueno, ya está abierta la inscripción también en deporte. ¿Qué características va a tener? Es todo similar al anterior. Todo igual, igual, cambia el destino de los recaudados nada más. Que en este caso es para Milagros Díaz. Una nena que ya más o menos la conocen acá en la ciudad. Así que esta vez va para ella. ¿Cuál es el costo de la inscripción? La inscripción 150 pesos por participante. Tanto individual como por equipo, 150 por participante. ¿Cómo le fue con el anterior? ¿Cuántos inscriptos tuvieron? Muy bueno, estuvo todo muy lindo. En cripto hubo 150 más o menos. Recaudamos 20.000, 21.000 pesos, algo así. Sí, estuvo exitoso. Y el circuito de la ampliación, ¿se presta para este tipo de actividades? Sí, sí, está muy lindo el circuito y aparte lo acomodaron un poquito también. Sí, sí, está hermoso, el circuito está lindo. Entonces, recordemos a partir de qué hora? A partir de las 13 horas se abre la inscripción y 14.30 la alargada. Gracias. 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 Gracias.